Hola mis amores, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo estoy bien, estoy grabándoles un video de el árbol de navidad. Ahora tengo que salir, se me partió una uña, estoy quitando. Todas las uñas se me han partido en este trayecto de poniendo el árbol y limpiando. Bueno, voy a estar saliendo ahora, voy a ir a las tiendas porque tengo que devolver unas cosas y tengo que comprar otras. Entonces también tengo que ir al supermercado a comprar algunas cosas que ya se acabaron aquí en la casa. Así que me las voy a llevar a ustedes conmigo el día de hoy. Que son poquitas horas las que voy a estar fuera porque luego de ahí ya tengo que ir a buscar a los niños y seguir con el árbol de navidad. Seguir poniéndole las luces al árbol de navidad, que me imagino que ya para cuando ustedes vean este video, ya ustedes van a ver el video del árbol de navidad, cómo quedó. Voy a esperar que llegue Zoe y Zay de la escuela para que me ayuden a colocar las luces. Porque está un poquito incómodo colocar las luces para que no se vayan a romper. Y a veces miro para allá porque estoy en una calle, aquí están cruzando los carros y me distraen un poquito. Así que disculpen por eso. Pues sí, entonces también tengo que comprar otro paquete de luces porque creo que no va a ser suficiente. Yo quiero que mi árbol tenga muchas luces. Así que vamos por eso, por muchas luces. Y también le doy un tip en el video para que su árbol se vea con las luces bien. Así que no se pierdan, mis amores, este videíto y vámonos. Miren los pinitos, qué hermosos, por 10 dólares. Estas bandejitas, qué bonitas están. Están en 5 dólares, muy bonitas. Miren, ahí tienen botas cocidas. Yo ando en búsqueda de las tacitas de gingerbread, pero no la tienen aquí. Solamente tienen algunas de santa. Y me parece que ya la pusieron porque en línea tampoco las tienen. Así que están bien bonitas este año. Miren qué chulos están estos platos así de... Estos cuestan 15 dólares. Y también tienen vasitos por 3, son plásticos. ¿Y esto qué es? Parece una tacita, pero no es. Miren qué bonitas están estas espátulas por 5 dólares de gingerbread. Hay muchas espátulas, pero todavía no han puesto todo aquí en tarde. Así que tenemos que esperar, pero sí creo que las tazas ya no la tienen. Mis amores, el día está de loco. Miren, está lloviendo bastante. Oh my God. Está lloviendo mucho, mucho, mucho. Así que pensaba grabarles mucho, pero voy ahora a pasar por TJ Maxx a devolver unas cosas y a buscar otras. Así que me las voy a dar una pasadita por ahí para ver qué tienen. Y también tengo que ir a Hobby Lobby. Así que vamos aquí a TJ Maxx para ver las cositas que tienen. Tienen muchas cosas bien bonitas. Miren estos árboles. 12.99. Yo ando buscando unos pinitos. Ay, miren este. Este es grandísimo. 20 dólares. Miren qué grande está ese. Ya pusieron aquí todo. Oh my God. Miren estas tazas. 5 dólares. Qué bellas. Están hermosas. Son muchos pinitos. Yo ando en busca de algunos. Miren, están bien bonitas las toallitas. Aquí las toallitas andan en 8 dólares y así. Tienen muchas cosas bien bonitas. Allá veo coronas. Miren qué bella está esa corona. Está hermosa. ¿Cuánto cuesta? Esta cuesta 25 dólares. Y miren estas chérez. Qué bellas. Están en 12.99. Las ramitas que están ahí también en 12. Muy bonitas. Miren esos pinitos allá arriba también. Están bonitos. ¿Ves ese blanco? Miren estos. Qué lindos. 14.99. Y también lo tienen en color dorado. Esos pinitos que hay están hermosos. Cuesta el pequeño 10 dólares. Y el grande 15 dólares. Mis amores, y tuve que poner el sonido, lo que yo estaba hablándoles, no se los voy a poder poner en el video porque la música en Marshall estaba demasiado alta. Y tuve que ponerle la música que yo tengo mi suscripción para que no me quitaran el video. Así que en algunos momentos van a escuchar que yo hablo y en otros no. Estoy en Marshall ahora. Pero aquí en este Marshall casi nunca hay tantas cositas. Miren estos. Qué bonitos están para hacer postres. 14.99. Yo ando buscando un cojín. Dos cojines de hecho. Y quién lo habían preguntado, no sé siquiera. Y yo le he atras. Un cojines de hecho. Estas flores que me encontré como escondidas por aquí, son 10 dólares por 4 flores. No está nada mal, y miren qué bellas son. No world knows it well, as Saint Nick or Pernoel. No world knows it, son 10 dólares por aquí, son 10 dólares por aquí, son 10 dólares por aquí. Miren mis amores, me vine aquí a la tienda del dólar a buscar unos dulcitos para tenerlo para el área del café. Miren qué bonitos están estos marshmallows. Estos son, vienen de diferentes diseños, miren, están bien chulos. Y tienen muchísimas cositas bien variadas, bien bonitas para hacer el área del café. Déjenme enseñarles estos que voy a comprar. Miren esos, esos dulcitos. También tienen dulcitos con santa, tienen muchos dulcitos. Y miren estos aquí, qué bonitos están estos. Y estos, si uno no los agarra ahora, la verdad no lo encuentra. Porque esas son de las primeras cositas que se van. Estas cositas se van volando. Así que, si van a hacer una estación del café, les recomiendo que vengan ahora. Miren estas, que son las bombas de chocolate para echarlo a la taza. Tienen muchas cositas chulas. Así que, les recomiendo que pasen por aquí. Mis amores, y con esta vista hermosa que estoy enamorada de este árbol. Si no han visto el video donde les muestro este árbol, les recomiendo que pasen por ese video. Porque, este video les muestro donde lo compré y algunos tips para ponerle otras luces. Les voy a estar mostrando algunas cositas que compré en la tienda del dólar. Por si acaso, ustedes quieren hacerle una estación. Los niños pueden encontrar estas cositas ahora mismo en la tienda. Porque ustedes saben que todas estas cositas vuelan. Estos marshmallows son de diferentes figuras. Me gustaron bastante. Y también compré estas paletitas de hombre de nieve y de santa. Realmente yo las compré porque quería utilizar la paletita del hombre de nieve. Y de estas me conseguí dos paquetitos de estas. Y también conseguí un paquetito de estas que son así, así miren, como dándole la vuelta. Estas traen diferentes, traen esta y traen estas. Por un dolarito, mis amores. Y me compré estas Hot Cocoa Bomb. Estas son muy famosas ahora en esta temporada. Miren, me compré solamente de estas cuatro porque quiero probarlas. Si saben ricas, bueno, pues voy por más. Y también conseguí estas paletitas de chocolate. Miren qué chula de estas. Creo que me compré tres. Y esta belleza, miren qué cosa más hermosa. Miren qué pinos más bellos me conseguí en la tienda del dólar. Miren qué belleza. Están bien, bien bonitos. Y por un dólar, mis amores, la verdad que si tienen un dólar tri, corran por ello. Porque estos pinitos así se utilizan bastante. Bueno, mis amores, hasta aquí les voy a dejar el videito del día de hoy. Espero y se lo hayan disfrutado. Yo me despido no sin antes decirte. Muchas bendiciones, besos y abrazos. Y te veo hasta un próximo video. Ahí los dejo con esta hermosa vista.